Imagina un pez macho nadando con la boca llena de pequeños huevos brillantes. Es algo raro, pero real. Este es un pez bagre, también conocido como pez gato. Este es un pez arohuana y este otro es un pez cardenal. Más raro aún, algunos de ellos construyen sus propias casas con piedras, palos y restos de conchas o corales marinos. La incubación bucal y la construcción de madrigueras son estrategias vitales para asegurar la supervivencia de su progenie en un mundo acuático lleno de desafíos y peligros. Pero, ¿por qué realizan la incubación bucal? La incubación bucal es un comportamiento reproductivo peculiar observado en diversas especies de peces. Donde uno o ambos progenitores albergan los huevos fertilizados en su cavidad bucal durante un periodo de tiempo para proteger y cuidar las crías en desarrollo. Este comportamiento ofrece una serie de ventajas adaptativas. Los protege contra depredadores, ya que al mantener los huevos y las crías dentro de la boca, los progenitores pueden protegerlas de ataques mientras son aún pequeños y fácilmente devorables. Además, se logra un control de condiciones ambientales, pues la boca proporciona un entorno estable y controlado para el desarrollo de los huevos y las crías, permitiendo una regulación más precisa de los factores como la temperatura y la calidad del agua. Asimismo, logra suministrar oxígeno y nutrientes, esto a través del agua que circula dentro de la boca, la cual asegura un adecuado crecimiento y desarrollo de las crías, ya que les proporciona el oxígeno adecuado. Y finalmente, una fácil movilidad, permitiendo a los progenitores moverse fácilmente a áreas con recursos más abundantes, garantizando la supervivencia de su descendencia. Durante este periodo, los peces se priman de toda alimentación hasta la eclosión de sus huevos, la cual puede tardar varias semanas, por lo que durante la espera suelen estar escondidos en los arrecifes, vegetación o madrigueras, atentos a cualquier peligro. Sabiendo esto, veamos estos 5 peces que incuban a sus crías dentro de su boca. Número 5. El pez arowana. El arowana, conocido como dragón de agua por sus brillantes escamas, es muy apreciado en la acuífera por su majestuosa apariencia. Se encuentra en Asia y América del Sur, siendo la más conocida el arowana asiático, el arowana plateado y el arowana negro. En Sudamérica se conoce también como pez mono, debido a su capacidad para saltar fuera del agua y capturar a su presa. Este pez puede llegar a medir 90 centímetros. Solo imagina a un pez de casi un metro recogiendo los huevos en su boca e incubándolos durante un periodo aproximado de entre 4 a 6 semanas. Una vez que los huevos se eclosionan, las crías permanecen en la boca del macho hasta que son suficientemente grandes y fuertes para sobrevivir por sí mismas. Número 4. El bagre o pez gato. El bagre se encuentra principalmente en aguas alobres y marinas, aunque también se les puede encontrar en estuarios y ríos costeros, prefiriendo evitar fondos acuáticos, arenosos y fangosos. Sobre la reproducción, tras el cortejo y apareamiento, la hembra pone los huevos y el macho los fertiliza. El macho recoge los huevos en su boca, proporcionando protección y oxigenación. Durante el periodo de incubación, el macho no se alimenta y lleva los huevos en su boca. Mantener a los huevos en la boca no solo los protege de depredadores, sino que también permite al macho moverse para asegurar una adecuada oxigenación, la cual es crucial para el desarrollo embrionario. Una vez que los huevos han madurado, lo que tarda aproximadamente entre 7 a 14 días, las crías están listas para eclosionar. Estas salen de la boca del macho. En este punto, las crías son relativamente grandes y tienen una forma similar a la de los adultos, lo que aumenta las posibilidades de supervivencia. En algunas especies de bagres, el macho puede seguir protegiendo a las crías en su boca durante un corto periodo después de la eclosión, pero eventualmente las crías se dispersan y comienzan a valerse por sí mismas. Número 3. Peces mandíbula. Los peces mandíbula son conocidos por su habilidad para excavar madrigueras y su potentemente fuerte mandíbula, las cuales utilizan para mover escombros, proteger su hogar e incubar a sus crías. Durante el periodo de incubación, el cual dura entre 7 a 10 días, el macho no se alimenta y protege activamente a sus huevos. Este comportamiento se observa en especies como el pez cabeza amarilla, que habita los arrecifes de coral del Atlántico Occidental. Los peces mandíbulas son conocidos por realizar construcciones de madrigueras. Sabiendo que su seguridad y la de sus crías es una prioridad en el inhóspito océano, deben tener una guarida segura para la incubación de sus huevos. Excavan pozos en la arena y rodean sus entradas con escombros marinos como conchas y piedras, proporcionando refugio y protección contra depredadores. Este es un registro de la Biblioteca Británica, donde este pez mandíbula construye su madriguera en el fondo marino. Número 2. Cíclidos africanos. Los cíclidos africanos son conocidos por su comportamiento de incubación bucal materna. La hembra pone los huevos y los recoge con su boca, y el macho los fertiliza directamente en la cavidad bucal de la hembra. Los huevos permanecen en la boca de la hembra durante aproximadamente entre 21 a 28 días, hasta que eclosionan y crecen lo suficiente para ser capaces de nadar libremente. Los peces de río que practican la incubación bucal no construyen madrigueras. Sin embargo, deben también protegerse de sus depredadores, por lo que se sienten atraídos por la vegetación densa que proporciona refugio y protección. Número 1. Pez cardenal. Los cardenal de Bangai son peces de arrecife que practican la incubación bucal paterna. Estos peces tienen como hábitat natural las aguas del archipiélago Bangai en Indonesia. Aun cuando este pez llegue a medir máximo solo 8 centímetros, el macho puede recoger más de 20 huevos fertilizados en su boca e incubarlos durante 10 días. Pasados los 10 días, los huevos se glosionan en su boca, y las crías se quedan allí dentro hasta que sean lo suficientemente fuertes para vivir sin la protección de sus padres. Es por eso que los cardenal no son solo conocidos por su llamativa apariencia, sino también por su comportamiento de cuidado paternal bucal. Los peces que incuban en su cavidad bucal son más comunes en áreas tropicales y subtropicales, donde la diversidad de estas especies es alta, y las condiciones ambientales favorecen este tipo de comportamiento reproductivo, como en América del Sur, parte de África, América Central y algunas regiones de Asia. ¿Se alimentan de sus crías? Los peces que practican la incubación bucal tienen mecanismos y comportamientos que minimizan el riesgo de comerse a sus crías, ya que el objetivo principal es proteger y cuidar a su descendencia. Sin embargo, hay situaciones en las que los progenitores pueden comerse a sus crías, aunque eso no es común y suele ser una excepción. Mira, aquí hay más videos. No te vayas sin dejar un me gusta, comentar y suscribirte, eso nos ayuda mucho. ¡Nos vemos!